¡Suscríbete al canal! Participa y gana en nuestro sorteo de fidelidad. Con tan solo conectarte a nuestra programación diaria, podrás ganar grandes premios. Un blanchamiento dental, cortesía de Weston Dental Care. Un certificado de consumo de Helios Optical. El sorteo se realizará todos los viernes. Debes ser mayor de edad, residente de la Florida y no haber ganado premios en otras promociones del canal los últimos 60 días. Envíenos sus datos. Nombre, ciudad donde reside. Teléfono a concursos arroba elvenezolano.tv o a nuestra dirección, 3625 Northwest, 82 Avenida Andoral, Florida. Suite 406 a nombre de Concursos El Venezolano TV. El Venezolano TV premia tu fidelidad. Bueno, bien interesante, ¿verdad amigos? Hay que concursar, animen a todos los televidentes. Y seguimos con Marco Lompar, empresario, capitán de altura de la antigua Yugoslavia, venezolano-americano ahora. Dejamos una reflexión en la palestra. Y yo creo que estos últimos espacios de nuestro programa lo vamos a dedicar a eso, Marco. Porque tú conoces muy bien a Venezuela también. Mira, a todos nos preocupa que justamente después de la caída del muro de Berlín, después de la caída de la Unión Soviética, que ya no existe, viene, se acaba la Guerra Fría, estamos en un nuevo mundo de globalización, se pensaba que todo iba a ser entendimiento y democracia. Pues sorpresa, sorpresa, hay muchas dictaduras y más socialismos del siglo XXI que no son más que neocomunismos del siglo XXI. Y ya no la Unión Soviética, pero sí Rusia, liderada por Putin, bueno, quiere no solamente pelearse con los Estados Unidos y tener como una especie de nueva Guerra Fría, sino también que en Europa, como ya lo hablamos, y también en América Latina, que es, digamos, como decían antes los historiadores estadounidenses y de otros países, el patio trasero de los Estados Unidos. Hasta aquí se han metido, se han conseguido barcos con armas para Cuba. Se sabe que muchos terroristas de varios sitios del mundo, pero la FARC, por ejemplo, el ELN, han dado que allí en territorio ruso hay relaciones privilegiadas de Putin con varios países latinoamericanos, entre ellos Venezuela. ¿Qué nos dices? Sí, bueno, siempre, el mundo entero había siempre dos superpotencias, que Estados Unidos y Unión Soviética. Desapareció Unión Soviética, única superpotencia quedó Estados Unidos. Ahora Putin, resentido, quiere convertir otra vez en el imperio ruso, Rusia. Y busca siempre los enemigos de los Estados Unidos para progresar. Y si nos acordamos de 1960, ya estaba Fidel Castro, le lavaron cerebro, lo apoyaron, y todo el apoyo le han dado y se creó crisis de misiles. En los cohetes, claro, en 1962. Ya lo estaban construyendo. ¿Por qué? ¿Cómo se paró eso? Negoció Khrushchev con aquel presidente que fue Kennedy. Kennedy dice, quítame la base que vas a construir en Cuba, que fue pulmón de los Estados Unidos, y yo te quito base de Turquía. Claro. Entonces, cuando nos vemos... No, y otra condición. Y otra, sí. La otra condición fue, Marco, perdona que te interrumpa, es el que no se iba a meter la Unión Soviética en otros países y que los Estados Unidos no iban a invadir a Cuba. Sí, pero eso... Bueno, eso... Exactamente. Pero cuando se ve en países africanos, por ejemplo, igual, lavan cerebro a un militar que da un golpe y lo apoyan. Todo Angola. Claro. Por ejemplo, está destruida porque lo apoyó, Rusia lo apoyó. Siria. ¿Quién está en Siria? Rusos mandan armas al gobierno y los gringos mandan armas a oposición. Pero hay 200 mil muertos ya y destruyen ciudades. Consiguieron a Chávez porque Chávez, que descansa en paz, a él él lavó cerebro Fidel Castro. Los castros han sobrevivido diez presidentes de los Estados Unidos. El deseo de Chávez fue permanecer en el poder y logró cambiar la constitución y todo. Y ahora, esa movida de Obama, yo la considero magistral. Aunque mucho político que lo critica, no sé qué cosa, pero hay que recordarse que Obama llegó en peor momento de la economía estadounidense después de la gran crisis de 1933. Pero fíjate tú. Nadie lo conoce. A Obama no lo conocen. Y ahora, hay muchos, me disculpo, hay muchos cubanos que están contra de sacar Cuba de la lista que apoya el terrorismo. Exacto. Pero ¿cuándo se va a empezar? Mira, ¿pero qué va a pasar volviendo? Porque tendríamos que hacer otro programa para ir a varias cosas y seguramente lo vamos a tener. Sobre todo, yo quiero saber de Yugoslavia, de la ex Yugoslavia y de Montenegro y de Serbia y toda esa problemática. Pero, en un minuto que nos queda. ¿Tiene Rusia en este momento que vemos una situación económica terrible? Sí. Pero con todo y eso, ¿tiene la fuerza para una influencia importante en América Latina? No. ¿Ni siquiera con la venta de armas? No. ¿Sabe por qué? El que gente tiene que ver y analista político cambiando situación de Cuba se cambia situación política totalmente en esa parte del mundo. Quitándole piso político a Cuba. Quitándole Cuba a Rusia se cambia totalmente el clima y panorama político. Ojalá sea así. Marco, ha sido un placer tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias por esa invitación. Nos hace entender un poquito más un tema de afuera que son complejos. Los oímos siempre pero son complejos. A mí me gustaría hablar de Tito que fue el único presidente del mundo que no tenía, cuando murió tenía 55 dólares americanos en su cuenta. Bueno, esto es un abre boca para el próximo programa. Perfecto. Estamos ya comprometidos en un próximo programa dentro de unos meses donde hablemos de la antigua ex Yugoslavia. Gracias amigos y tenemos que despedirnos. Hasta la próxima semana. Muchísimas gracias de estar ahí. Bueno, muchas gracias. Gracias a ti.